Sí, tengo un relajo acá, acá, en todos lados. De hecho allá pueden ver, creo que no se ve, pero la perrita se acaba de vomitar. Le di pollo y demás y pues voy a tener que lavar. Cobijas y trapear y demás. Tengo una guitarra de entrega urgente. Es una Manuel Rodríguez. Mientras yo describo esto, les comento, hoy fui al centro. Estuve muy enfermo, me di una infección en el estómago. Yo sé que quizás no lo quieren escuchar, pero ni modo. Y estuve tres días tirado allá, en mi cama. Ahorita les digo, esta es una Manuel Rodríguez. ¿Y si la conectamos? Por cierto, ¿dónde están todos mis cables? Qué buena pregunta. Carambolas, eh. Acá está en degradación. Ah, ya lo vi. Ya lo vi. A ver, no. Dejen dejar esto, no voy a hacer una pendejada. Ya. Manuel Rodríguez, una marca española, bastante buena. Pero de repente llegó la empresa donde yo trabajaba. No, no. Creo que no se va a alcanzar a ver, pero... Dijo, vamos a ponerle la valenciana. ¿Por qué? Porque es mexicana. Porque tenemos que hacer lo extranjero mexicano y que la gente lo asocie. Y que no le tenga miedo. ¿No? Acá dice claramente MR, Manuel Rodríguez. O sea, lo mínimo que una Manuel Rodríguez pueda andar costando son 10 mil pesos. Ahorita. Esta le costó al cliente. Por cierto, dueño de la Fender Strat que reparé y la Epiphone. Es el mismo dueño. Entonces me confía sus guitarras para hacerle su mantenimiento. Ahí hay una vibración horrorosa. Tiene que ver con las cuerdas. Obviamente las vamos a cambiar, pero la... Las cuerdas ya están muy mal ya. Aquí ya se va a decir la charesta. Esta está oxidada. Vamos a ver primero cómo funciona. Si es que suena. Sí, efectivamente. Suena. ¡Ay! Un mi con do sostenido no se llevan. O sea, un do sostenido es un... Ah, es una sexta. No es cierto. Esto es una pendejada. Ah, no, sí, sí, claro. Séptima de re. Hay que ecualizarla. No, obviamente está muy grave. Me preguntaba él que para qué era el... El face. Está muy grave. Para eso es. Le da una... Como cuadratura ahí rara en unas frecuencias. Vamos a afinarla bien. Bueno, medio bien, porque los afinadores estos... Yo, la neta, como mi cliente igual, yo no confío. Ah, la sostenido, perdón. No me acuerdo que estaba contando. Vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo. Va siendo más claro, ¿no? Otra tierra. Ahí está. Por suerte, mi ampli tiene para cambiar la tierra. Y a todo. Pues sí, es un modificador de frecuencia. Así está muy apagado. Pero bueno. Otra vez la tierra. Ahí está. Los agudos. Los agudos. De lo que me acuerdo, cuando estudiaba y me gustaba Led Zeppelin, cuando después vi que robaban todo. Graves hasta arriba. Ajá. Volumen. Ahí está. Con unas cuantas movidas de volumen. Que de hecho es un fader. Ya, se fue el ruido. A ver si me acuerdo de esta. No tiene nada que ver con el video, pero... Pues vamos a aprovechar, ¿no? No, no me acuerdo. ¿Para qué me hago pendejo? Era Good Morning Black Friday. Bueno, sí suena. Afortunadamente. Vamos a probar la pila en cuanto está. Yo le dije que la cambiara lo más rápido posible. Industrial. Por Duracell. Le regalo el gol. Industrial. Órale. Debe ser como para que aguante... Pues unos 44 años, ¿no? Vamos a medirlo. 44 años. Así como las... Aquellas baterías que... De la sonda Voyager, ¿no? O de la Curiosity, o de esas que... Que mandan al espacio. Ahí está. Me marca... Ah, caramba. A ver. Ok, cero. Ah, pero no es resistencia. No son volts. Jujujú. Jijí. Yo no me acordaba. Jijí. Que todo lo más... Ando midiendo por resistencia. Dice que tiene... 9 volts. Está nueva. Es como para qué. Le compra otra, ¿no? Ay. Ahí está. 9 volts. Chiquito. Y ya no tiene nada. No, pues... Es una pila nueva. Ya nos ahorramos otra. Él dice que tiene ahí en casa... Más pilas. Nuevas, pero... ¿Cómo para qué? Si tiene una industrial que le va a durar... Lo que... Una sonda Voyager, ¿no? O la... ¿Cuál es la que está...? Ah, esta sonda que mandaron. Que ya ahorita anda hasta la casa de la chingada. ¿Cómo se llama? Empieza con E. No voy a seguir el video hasta que me acuerde. Cassini. No. La Cassini era otra. No. La que sacaron después. Puta madre. Bueno, es lo que me acuerdo ahorita. ¿Cómo se llama? A ver. Vamos a poner en YouTube. La sonda espacial Voyager Cassini. ¡Hubble! Es el telescopio. El Hubble. En honor al diseñador, de hecho. Que de hecho era un científico, por lo que... Estaba viendo muchos documentales. Bueno. Siguiendo ya con el tema. Aquí ya no. Les cuento... A ver. Voy a pausar esto. Pausé para que no... No se vaya así todo el... El video en una sola sentada. Esta guitarra, él la utiliza para... Para hacer grabaciones. De hecho, él toca mucho bolero. Y tiene que ver con... Gente va, gente viene. Gente va, gente viene. Sin ti, ya no sin, sin ti, no podré vivir jamás ¿No? Uno que también tiene que saber boleros y demás, porque uno así aprendió para después llegar a estos niveles De hecho, se me antoja mucho aventarme flamenco diablo Como para grabarla Me acuerdo muy bien, sería cosa de re-ensayarla Porque de hecho le cambié cuerdas calibre 9 a mi guitarra hasta acá, de hecho Porque hace mucho tiempo desde que... Yo creo que llevo dos semanas sin tocar Desde el último vídeo, no me acuerdo Pero trae una afinación muy baja Afinación estándar Sí me duelen Tengo dedos de niña, actualmente Porque antes el calibre 14 que yo usaba, Bestial Devastation, no me hacía nada Así acaba flamenco diablo Qué chingona rola Yo cuando escuché esa dije La voy a tener que grabar y sacar sí o sí Y lo hice De hecho, se me antoja Se me antoja antes de... Bueno, no antes Tal vez después de repararla Porque yo te voy a decir lo que tiene Aventármela Y ahorita no, porque pues La necesita de urgencia No voy a tomarme la atribución de Ah, pues como tengo guitarra gratis Pues vamos a grabar algo Pues no No, 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 no Primero el cliente No, 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 no No No, no, no Eso está mal Eso está mal Claro que no En el vídeo que ya hice de... Hijo, ya me lo digo La... La marca La empresa donde yo estuve En el vídeo que hice Había un gerente En verdad que ¿Cómo lo di por esas pendejadas? Voy a adelantar algo muy rápido Así de... Un ratito Te voy a pedir por favor que Que no digas que eres licenciado Porque eso no tiene nada que ver con los clientes Oye, pero pues si... Si digo... Pues para que vean que todos estamos aquí preparados Digo, aunque no lo estén ¿No? No, no, no No es necesario La maldita soberbia ¿No? Yo he convivido con gente Extremadamente soberbia Y ya estoy más que acostumbrado Yo soy soberbia Pero incluso en Facebook Y en Youtube Me río de mis errores Y de mis pendejadas Y de mis pendejadas Entonces Es como Soberbia Versus Eh... Humildad ¿No? Creo que soy una combinación Bastante equilibrada Aquí sí El caso aquí es que este cliente Quiso grabar Quiso grabar Y de repente pues Notó Que trasteaba En alguna de estas áreas Y vio videos en internet Y dijo Ah pues... Muy fácil Es como... Si esta parte Pues me trastea Pues lijo ¿No? De repente Siguió tocando Y dijo Ah caray Ahora trastea acá ¿Tú puedes lijar igual? Tú, 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 tú Ah, ahora me trastea acá Entonces el error fue aumentando Adds up En inglés The error adds up O sea No es necesario Como yo lo explicaba hace rato Porque vino a traerme la guitarra Hace unos momentos Le dije Es... Haz de cuenta Que tienes varias paredes Del mismo tamaño De aquí hasta allá Y quieres ver de aquí para allá Entonces Dices Bueno pues voy a... Eh... Pues voy a rebajar tantito la pared Tantito No, no mucho Voy a rebajarla un poquito Como para que... Pueda ver del otro lado Tú no sabes lo que hay del otro lado Pero quieres ver ¿No? Por eso es que... Rebajas un poco Entonces rebajas Y dices Ah caray Hay otra pared allá Bueno pues voy a rebajar también ¿No? Ah caray Ahora hay otra Y ahora hay otra Y otra Y otra Y eso es lo que va a pasar ¿Qué pasaría si tú quieres poner un cable Recto Sobre esas paredes? No Entonces ese cable De repente empieza a chocar con una Bajas otra pared Y vuelve a chocar con otra Rebajas otra pared Y vuelve a chocar Es el... La analogía Que ahorita se me ocurre igual Y es una pendejada Pero es la analogía más cercana a esto Entonces Pues bueno Él en su Afán De hacerlo Porque pues no No se le puede juzgar Yo... Por tratar de... De reparar ¿Qué fue la última cosa que traté de reparar? Y la cagué No me acuerdo Creo que fue un Discman Que no... Ya me acordé, sí Fue un Discman Fischer O no sé qué pinche marca ahí rara Y no agarraba El eliminador Porque... Vamos, no es de pila solamente Se puede poner el eliminador Y... Y así funciona bastante bien Y no agarraba Y no agarraba Y dije... Pues seguramente está desoldado ¿No? La... La placa Y efectivamente está desoldada Traté de soldar Y que quemó toda la pieza Vamos... Vamos... Yo en mi inocencia Pues la cagué ¿No? Entonces... De aquí... Para acá... Aquí hay un trasteo Aquí ni se diga Aquí... 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 Qué bonito soy esta guitarra Obviamente cuando tenga... Las cuerdas nuevas Y esto reparado... Automáticamente va a subir... A una chulada... Paraphrase de Ingrid Malmsteen... Y eso que estoy frío... Y eso que no he ensayado... Ahora imagínense... Cuando caliente... Y ensaye... Y sea la polla... Mi polla... Y ya... Bueno... X... Vamos a quitar cuerdas... Y vamos a tener que hacer... El trabajo de... Fretting... Leveling... No... Fretting no... Fretting es poner los trastos... Leveling and crowning... O sea... Nivelar y... Coronar el trasto... Y esta vamos... Es una Manuel Rodríguez... Vamos a hacerlo bien... Yo... Ayer... Acabé la mía... Pero... Como dice el dicho... ¿Cómo es? Candil de la calle... Oscuridad... En su casa... O sea... Uno afuera... Es la polla... La polla... La polla... Pero... Dentro de casa... Uno es oscuridad... O sea... Lo que yo hago con mis clientes... De dejarles las guitarras... Al pedo... En las mías no lo hago... ¿Por qué? Quién sabe... Yo creo que ya después de tantos años... Digo... La neta es que no requiero tanta perfección... Ya uno... Tiene un gap... Un poquito más amplio... De error... ¿No? Pero no a mis clientes... A mis clientes se les deja bien... Y en esta... Utilicé 240... De lija... Luego de 240... Me aventé 400... De 400 fue... Este... 1000... De 1000... Fue 1500... Y luego 2000... Y ya... De repente si hago uno que otro bending... Y si se escucha el... Como que... Medio gacho... ¿No? Y bueno... Es por no pasar las lijas como deben ser... Pero para lo que yo toco... Y lo que requiero... De grabaciones y demás... No lo requiero... No requiero tanta perfección... La neta... Ya conozco mi forma de tocar... Después de tantos años... Entonces no... No es para tanto... Pero esta sí... Y además... Es una guitarra bastante buena... Hay que hacerle ese trabajo... ¿Sale? Entonces pues vamos a quitar cuerdas... Mientras yo cuento historias... A ver... Ya... Es que... Es que... Hay una aplicación... Ahí en... Facebook... Que a uno lo ayuda a... Lo ayuda... Necesito el... Acá está... Lo hace ver... Del sexo opuesto... Entonces... Ay no... Está bien calabaza... Puse una foto... Y me hizo la... Hizo mi cara... Como si yo fuera chica... No... Pues todo el mundo invitándome a salir... Y aventándome... Guarradas... Que yo sí te doy... Y... Ahora yo sí te lo meto... Acá te a volar... Cochino asqueroso... Tú sabes de quién estoy hablando... Te estoy hablando a ti... Cochinote... Digo... Uno nunca sabe... No... Es como una prima... Yo de repente saco esta anécdota... A una prima... En algún momento le dije... Oye... Vamos por unos tacos de cabeza... De nana... De buche y nenefil... Yo... Al día de hoy no sé qué es eso... La neta... Pero suena asqueroso... Dice... Ay no... ¿Cómo crees? Yo jamás voy a comer eso... Ah bueno... Llegamos a los tacos... Que le digo al taquero... Ya me conocía... Hola amigo... Traigo a mi prima... Pues quiere... Tiene carnita así... Como... Como carnita... Sácate... Sí... 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 Tenemos... Güerita de... 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 Estoy quitando... Estoy en esta... Así... Tenemos... Eh... Suadero... Ah... Deme la carnita más limpia... Bueno... Ahí... Para lavarme las manos... Era un puesto de tacos en la calle... Y bueno... Pues... Ya se... Se lavó las manos ahí como pudo... Eh... Prestaron un poco de agua... Yo también hice lo... Hice lo... Lo propio... Y... Esperen que me estoy peleando con esta parte... Necesito mi vieja confiable... Yo la vi... Ah... Ya te vi... Y en eso pues... En lo que ella se estaba lavando las manos... Yo esta anécdota ya la conté en algún momento... Pero la voy a repetir... Le dije al taquero... Sabe qué... Póngale... Nana... Buche... Nenepil... Sesos... Cachete... Lengua... Pene... Erecto... Póngale... Póngale todo... Pero que no tenga gordo... Que no tenga... Gordito... O nervio... Porque si no... Va a saltar... No... No... Bueno... Cómo crees... Póngale... Yo le digo... Yo pago... Y que le pone... Hijo... Una combinación de todo... No... Hombre... Pues estaba... Orgasmeada... Ah... Esta carne está riquésima... O sea... Ya ves... Me querías ponerte cochinadas... De... De nene... O de... Buchil... O de... O sea... Ni siquiera sabía los pinches nombres... Buchil... Y nene... Ah... No posible... Y bueno... En eso... Yo creo que el trabajo lo voy a hacer aquí... No me voy a llevar la guitarra allá abajo... Y para seguir contando pendejadas... O sea... Se acabó... 14 tacos... No... 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 O sea... Ella que comía como... Una muchachita finolis... Se acabó embutiendo como 14... Tratando de recordar si fueron 14... Que ha tenido esa cifra en la cabeza durante años... Creo que sí fueron... Por ahí... Bueno... Al menos más de 10... O sea... Si yo me llego a comer con mucha hambre... 8... 9... 10... 10... Así... 10... Pero ella no tenía tanta hambre... O sea... De hecho decía... Ay no... Ya no quiero los tacos... Coman los tacos... Vamos mejor al Italianis... Vamos al McDonald's... Chale... Te hace falta haber más barrio... Y eso que ella vivía... Pues en un área... Pues así... Medio... Medio barrial... ¿No? Tipo eje central... Eje 2... Norte... Eje 4... O Poniente... Por ahí... Tienes prestigiar... ¿No? Yo vivía en Ciudad Neza... Mucho tiempo... De vacaciones... Venían mis primos... Yo iba para allá... Jugaba con... Con los mismos chavos... A irme en la calle... Y pues uno agarra mañas... Y tal... O sea... No me espanta pues... Pues es que... Me muevo por la ciudad... Facilito... Ahorita que no tengo coche... No pasa nada... Ah... Yo te cuento mi experiencia en el centro... No... Maldita... Maldita gente... Neta... Maldita gente... Hoy vi... Cosas que no había visto... Hace mucho... Mucho... Y cosas que no... Había visto en mi vida... La neta estuvo... Medio... Medio... Marciano... La neta... Vamos a guardarle sus cuerdas... Porque... Digo... Para que no digan que... Ay... Es que se las roba... No... Aunque no las utilice el cliente... Hay que... Guardarlas... Esto es... Ética... Pero... Siguiendo con la historia... De mi prima... No hombre... Tremendo... Tremendo... Pues acabó... Sus... Catorce tacos... Y ya... Pues acabó... Y... Yo acabé... Y pues... Ay... Señor... La carne es toda deliciosa... Le gustó... El cerebrito... Le gustó... La... La lengüita... Y yo así... Verga... Cállate... Taquero... Imbécil... Y se... ¿Cómo? Y pues se me queda viendo así como... Como cuando el... El abuelo Simpson... Se le queda viendo a Homero... Cuando van con los Hillbillies... A venderles el... El tónico revitalizante... Simpson e hijo... Así de... Uuuu... Ja... Ja... Que los empiezan a perseguir... No pues... Dice... Pues la verdad... Abuelita... Es que su primo... Me dijo... Él... Él... Él iba a pagar... Y pues sí... Le puse... Nana... Buche... Nene... Pilt... Cachete... Pene... Este... Cabeza... Le puse todo... Excepto lo que usted... No... Estaba vomitando... Mi prima... En la calle... Haciendo el oso... De su maldita vida... Y pues ya... Estaba... O sea... Así... Me la tuve que llevar así... Como medio... Cargando así... No... 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 Mi prima... Bueno... Es que tengo un buen de prima... Se parece mucho a mí... Ja... Físicamente... No... 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 Pobre... 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 Estaba destruida... Ya saben... Cuando... A mí me pasó hace unos días... Cuando uno acaba vomitando... Ya sea de cruda... Bueno... De... De alcohol... O de alguna comida... O algo que le cayó mal... Y tal... Hombre... Se siente horroroso... No empieza a sudar por todos lados... Y débil... Débil... Y pobre mujer... O sea... La tuve que llevar... Estaba a unas cuadras de su casa... La tuve que llevar... Eh... Pues... Así... Cargando de a borracha... ¿No? 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 ¿No?